La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una emisión más de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. El pasado 2 de junio, el nuevo coordinador diocesano de la UMP, el padre Sergio Vallejo Martínez, se reunió con los asesores de la infancia misionera, con los visitadores de la Unión de Enfermos Misioneros y con los coordinadores de grupos misioneros de la Arquidiócesis de Puebla, además de llevar a cabo dinámicas de integración y convivencia, les impartió el tema, la misión y sinodalidad de la Iglesia, en el que resaltó el anuncio del Evangelio, es el principal objetivo de la sinodalidad y los invitó a unir fuerzas con amor y humildad en un solo camino, el de la evangelización. En el marco del cuarto centenario de la canonización de San Felipe Neri, los padres filipenses del Templo de San Felipe Neri y la Concordia nos participan que el pasado 7 de junio comenzó el reconocimiento de las sagradas reliquias del Cuerpo del Santo. En la Sala Roja de las Estancias de San Felipe se trasladó la urna del Santo y ha tenido lugar un breve pero intenso momento de oración, invocación y meditación. Que este gesto de veneración por la mejor conservación de las reliquias del Santo alimente el fervor y la devoción de todos los oratorios del mundo y de todos sus fieles devotos. Con gran alegría y devoción en días pasados, la comunidad de la ermita de Ocotlán dio gracias por el tercer aniversario de la Capilla de Adoración Perpetua, la cual está ubicada en la parte de atrás de dicha ermita. Fueron tres días en que los fieles participaron de horas santas, eucaristías, concierto, conferencia y el rezo del Santo Rosario para dar gracias a Dios por un año más de la presencia de Jesús, eucaristía entre ellos. El evento concluyó con una solemne procesión con el Santísimo y la Santa Eucaristía concelebrada. Este lunes 13 de junio recordamos la vida y obras de San Antonio de Padua, patrón de los pobres, de los viajeros, de los albañiles, los panaderos, los papeleros y de las mujeres estériles. Por esta razón, el templo dedicado a este santo y está ubicado en la 24 Poniente, número 110, Barrio de San Antonio, celebra su fiesta patronal con misas celebradas cada hora y una eucaristía solemne a las 7 de la tarde, presidida por el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. La Basílica Catedral de Puebla te invita a formar parte del equipo de Ministerio de Campaneros de la Catedral. Los requisitos son edad de 18 a 40 años, ser católico, gozar de buena salud, entregar copia del INE y comprobante de domicilio. Si estás interesado, puedes entregar tus documentos en la oficina de la Catedral de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde o de 4 a 5 de la tarde. Solo es para tocar las campanas los domingos de 9 a 10 de la mañana. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima. ¡Gracias!